Trabajar cuatro días a la semana, diez horas diarias, es la propuesta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha ante los apagones para reducir pérdidas. Sin embargo, habrían otros caminos para disminuir las afectaciones al sector privado. Este jueves, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha envió una propuesta de pico y placa energético al presidente Daniel Novoa para administrar la demanda de electricidad y reducir las pérdidas. ¿Cuánto ha perdido el sector pequeño y mediano? Aproximadamente en remuneraciones, ocho mil, ocho mil remuneraciones por hora. Si el sector productivo no puede cumplir, no puede trabajar, tendremos recortes en la producción y por tanto tendremos faltantes en las perchas. La iniciativa consiste en que el país se divida en dos bloques. Las empresas del bloque uno laborarían de lunes a jueves y las del bloque dos de jueves a domingo. Las dos áreas trabajarían cuatro días a la semana, diez horas diarias, de siete de la mañana a cinco de la tarde. Dividido no por provincias, sino por las áreas de concesión de las empresas distribuidoras. El único día que coincide con la demanda nacional total sería solo el jueves. ¿Qué pasa el jueves? Y usted se prepara justamente con el parque generador, con los embalses, para atender el 100% de la demanda. Los bloques productivos son una buena alternativa. Ojalá vengan acompañados de una normativa en lo laboral que acompañe esa decisión. Que las pequeñas y medianas empresas autogeneren electricidad o usen generadores no sería una opción. Se puede prender un generador pequeño. Primero no tiene los recursos para comprarlo. Cuando hace el esfuerzo para comprarlo, no le venden combustible porque usted necesita una autorización para comprar combustible. La autogeneración no es una solución permanente, es un paliativo. Uno, cambiar la matriz energética del Ecuador. Dos, liberar el sector energético a la inversión privada. Tres, entender que la demanda cada vez es mayor año a año y la inversión tiene que acompañar esa demanda. Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano indica que se encuentra analizando la propuesta de la KPIP. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomó este lunes el trámite de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La sesión se desarrolló en medio de incidentes y se suspendió porque los asambleístas de gobierno abandonaron la sala. Esta fue la tónica en la Comisión de Fiscalización este lunes al retomar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. No puedo crecer que usted se hable así, no tengo víctimas. Gritos y discusiones entre la funcionaria, los asambleístas de gobierno y los interpelantes del proceso marcaron toda la sesión. Y le pido a la señora que no me interrumpa. La jornada empezó pasadas las ocho de la mañana y en principio se tenía pensado conocer nada más el cronograma. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, aclaró que la presencia de Palencia era indispensable y que su abogado no podía reemplazarla. Momento en el que empezaron las primeras discusiones. No podemos cambiar al abogado por el funcionario. No es cuestión de decir que porque esto es un juicio político, tiene más de político que de juicio, que debe respetar el debido proceso. Los interpelantes acusaron incluso a la defensa de tener un conflicto de intereses, pero en medio de aquello la ministra llegó a la comisión. Aseguró que las pruebas en su contra son ilegales e incluso algunas incorporadas de última hora, por lo que el juicio carece de validez. No me allano y denuncio todas las inconstitucionalidades que se han venido acumulando. Denuncio que de continuar con este trámite comprueba indebidamente actuada, que no tenemos una cancha delimitada de la actuación. Luego llegó el turno de escuchar a los testimonios de los proponentes y allí surgió otro inconveniente. El asambleísta Leonardo Berresueta tenía la intención de que se incorporara también el de José Serrano, pero los legisladores de gobierno se opusieron. Tenemos 12 comparecientes, inclusive internacionales, como para aumentar uno a última hora. La ley dice claramente prueba documental. Finalmente, cinco de los nueve integrantes de la comisión abandonaron la sala y la sesión se suspendió por falta de quórum. Se prevé que el trámite se retome esta tarde y continúe esta semana. La comisión tiene hasta el 9 de octubre para entregar un informe que recomiende o no el enjuiciamiento en el pleno. Y soy defensora de los derechos humanos desde que tenía 17 años. Tú no conoces mi historia de vida. El Consejo de Participación Ciudadana continuó este lunes con el tratamiento del reglamento para el concurso de fiscal general luego del archivo de una acción de protección presentada contra el documento. Se aprobaron las modificaciones y revisiones de la coordinación de asesoría jurídica. Cinco días después de que se dio luz verde para continuar con el reglamento que regirá el concurso para designar al próximo fiscal general, el Consejo de Participación Ciudadana en su sesión extraordinaria número 44 conoció el documento con la inserción de normas y correcciones desde la coordinación de asesoría jurídica. Su principal representante explicó frente al pleno dos puntos importantes dentro del artículo 22. La probidad notoria que descarta participantes procesados en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Esto dijo él aún por encima de la presunción de inocencia. No es menos cierto que el interés general prevalece sobre el interés individual y el interés general es el interés de todos los ciudadanos a tener la confianza de que la persona que va a ser designada como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado no tendrá relación alguna y no podría ser cooptado por el crimen organizado. Y continúa con el punto que ha generado mayor controversia que aquellos que hayan defendido procesados en 35 tipos penales relacionados también con corrupción y crimen organizado queden fuera del proceso. El procurar que la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado a ser designada cumpla con el perfil del servidor judicial una conducta éticamente irreprochable. Es vital para preservar la independencia de este organismo y garantizar que la justicia en nuestro país se administre sin presiones políticas y peor sin intereses particulares. Mientras desde la mayoría se aplaudió el documento, desde el ala correísta se criticó la demora dentro de la revisión y una segunda aprobación. Esta decisión ha retrasado más de tres semanas el proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. No existe ni siquiera el cuadro de valoración de méritos para quienes se van a presentar a postular. Que justamente el día de hoy presentó una modulación, algo que creo que pudo haber realizado cualquier consejero. Entre tanto, el periodo del actual Fiscal General Diana Salazar finalizará el 8 de abril de 2025. Y en la Delegación Provincial del Guayas, este lunes, la inscripción de las candidaturas para asambleistas provinciales y por circunscripción, la emisor el movimiento Pachacútic a menos de 72 horas que culmina el plazo. Efectivamente, como ya lo señalaban ustedes, ya se encuentran realizando, avanzando el proceso de inscripción de candidaturas aquí en la Delegación Electoral del Guayas. Es frente justamente al director de participación, al director jurídico, también al frente de la secretaria de la Junta Electoral Provincial del Guayas, que el movimiento Pachacútic está haciendo la inscripción de sus 16 candidatos a la Asamblea Provincial. Este movimiento, pues, es el número 14 en esta delegación, pero a nivel nacional vale señalar que se han enlistado 136 de 496 asambleístas provinciales y por circunscripciones. En tanto que tan solo una lista se ha inscrito a sus asambleístas nacionales, esta de 16 que ya calificó en la etapa anterior el Consejo Nacional Electoral. En total, el Consejo Nacional Electoral registra 156 inscripciones de 584 y de ahí que también está el llamado del Consejo Nacional Electoral para que los movimientos y partidos políticos, pues, hagan este proceso de inscripción de candidaturas y se acerquen a las diferentes delegaciones provinciales para no dejar al último ni entorpezar este proceso debido a la cantidad de movimientos y también candidatos que puedan presentar. Este miércoles terminará el plazo para la inscripción de candidaturas para los comicios del 2025 y hasta el momento solo 7 de los 16 binomios que fueron proclamados en primarias han realizado el trámite en línea. También hay un bajo porcentaje de listas inscritas respecto de asambleístas nacionales y provinciales. Efectivamente, resta poco para que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas y hay preocupación porque son muy pocas las listas que han logrado inscribirse. En el caso de asambleístas nacionales, por ejemplo, de 16 listas proclamadas en primarias, hasta el momento hay una sola inscrita. Según han explicado las organizaciones políticas, uno de los principales inconvenientes ha sido incorporar el 50% de mujeres que lideren las listas y también el porcentaje que determina el Código de la Democracia respecto de la participación de jóvenes. A las 18 horas de este miércoles 2 de octubre se cerrará la plataforma habilitada por el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de candidaturas para las elecciones generales de 2025. Y aunque el tiempo se acorta, hasta la mañana de este lunes solo 7 de los 16 binomios proclamados en primarias realizaron el proceso. Entre ellos están Daniel Novoa y María José Pinto de ADN, Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla por Centro Democrático, Francesco Tabaki y Blanca Zacancela de Creo, Pedro Granja y Verónica Silva del Partido Socialista, Andrea González y Galo Moncayo por Sociedad Patriótica, Jorge Escala junto con Pacha Terán por Unidad Popular, y el binomio conformado por Luisa González y Diego Borja de la Revolución Ciudadana. La práctica a nivel electoral de dejar para última hora las inscripciones, y no solamente de inscripciones presidenciales, sino también inscripciones de candidatos asambleístas. De 16 listas para la Asamblea Nacional, solo hay una que ha cumplido el proceso. En el caso de asambleístas provinciales, se registraron en primarias 496 listas y solo se han inscrito 136. Respecto a asambleístas por el exterior, de 40 listas solo hay 9 inscritas. Y en cuanto a parlamentarios andinos, de 16, apenas dos la han hecho. Y lamentablemente las organizaciones políticas no siempre han estado organizadas para efecto de este gran desafío que significa cumplir con las cuotas de jóvenes o también cumplir con las cuotas de mujeres. Que las organizaciones políticas no han hecho el esfuerzo para garantizar que esa participación sea idónea. No han dado espacio, como la ley obliga, en sus organizaciones políticas para la capacitación. Pita explica además que todos los candidatos deben haber pasado por los procesos de democracia interna. Caso contrario, asegura, no podrán inscribirse. Se cae la lista completa. Nosotros vemos, son personas que al azar son incluidas en las listas porque son más conocidas y nadie tampoco controla. Los entes de control electoral no hacen más que revisar que se cumplan requisitos formales. Está previsto que este martes acuda al CNE para realizar su inscripción simbólica, el Movimiento Amigo, mientras que para el último día lo harían el Partido Social Cristiano y Pachacutic. ...sale a saludar en la rosada el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente argentino Javier Milei. Nayib Bukele, una figura que ha puesto al Salvador en los títulos del mundo, en una agenda bastante cargada y que habla mucho de la afinidad entre ambos gobiernos. Nos han salido a saludar allí al balcón de la Casa Rosada el presidente de El Salvador y el presidente Javier Milei. Dos de los discursos, te diría, más comentados en la Asamblea General de Naciones Unidas, el de Milei por su crítica abierta a las Naciones Unidas y el de Nayib Bukele, bueno, más comentados obviamente en el marco de la política latinoamericana. Por supuesto, la expectativa estaba puesta en el discurso de Benjamín Netanyahu y en otros discursos, y en el discurso, obviamente, en el último discurso de Joe Biden también como presidente, pero lo cierto es que estos dos líderes han logrado colarse en los títulos también por... Sí, tienen los dos personales... Losados de las afirmaciones, ¿no? Sí, los dos tienen personalidades disruptivas, se hacen notar, provocan con sus discursos, tienen una personalidad algo parecida, o te diría bastante parecida. Algo parecida, pero te diría que en esta cosa del Estado presente versus Estado más corrido, te diría que ahí me parece que son un poco distintos. Bueno, porque en realidad, el único presidente anarcocapitalista, como se dice Milley, el único presidente que quiere la desaparición del Estado es Milley. No hay otro. Biden es un presidente también, muy disruptivo, volcado a la derecha, pero quiere un Estado presente. Perdón, Biden, Donald Trump. Trump quiere un Estado presente. Viene a la derecha y un Estado presente. En esto, me parece que Milley se diferencia de todos los demás presidentes. Sí, sin dudas. Con una agenda muy... Tienen agendas distintas, evidentemente... Sin dudas. El control de la seguridad contra las maras en El Salvador imponía desafíos mucho mayores que en la Argentina. Esto, hay que tomar dimensión de esto, ¿no? Hay que tomar dimensión del problema. Llegó a ser el país más violento de la región, uno de los países con la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes más alta a nivel mundial y pasó a tener realmente cifras significativamente menores transformándose en uno de los países más seguros de la región, ¿no? Así es. En términos de este indicador que es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. En Argentina hay que reconocerle a Milley, bueno, sí, Milley y a Patricia Bullrich, junto con Puyaro, el éxito que están teniendo en Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que sigue, Santa Fe, la provincia, me refiero a Rosario, sigue sin homicidios y la gente lo valora. Y al menos siete muertos y más de tres heridos dejó un ataque armado reportado en una gallera del recinto Huachapelí en San Borondón. Buenas tardes, estamos en los exteriores de las oficinas de la Policía Judicial, donde aproximadamente a las 11 y media de la mañana se dio una rueda de prensa. Esto para dar a conocer datos preliminares de lo que se conoce de la masacre en San Borondón. Nosotros acudimos hasta este punto para levantar también información. Y por ello les hemos preparado un reportaje. Veamos. Esta es la casa de caña, ubicada en el recinto Huachapelí, perteneciente al cantón San Borondón, donde aproximadamente a las 7 de la noche del domingo 29 de septiembre se reportó un ataque armado en medio de un evento que tenía como atracción principal la pelea de gallos. Eso no ha pasado nunca, sino que ahora también, como siempre, jugando gallo, que les encantaba jugar gallo, más que sea dos, tres peleas. Se conoce que alrededor de 100 personas estaban reunidas en este sitio, como era habitual cada fin de semana, hasta que al menos seis criminales en tres motocicletas arribaron al lugar y acabaron con la vida de al menos siete personas e hirieron de gravedad a tres más. Tras el crimen, agentes de criminalística y de policía judicial llegaron al punto para iniciar las investigaciones, que tiene como una de sus hipótesis el robo. Han llegado al lugar, les han sustraído sus pertenencias y después se han retirado del lugar. Hasta el momento es por un robo. Los siete cadáveres fueron trasladados a la morgue de Guayaquil, donde se les realizó la autopsia, mientras que los heridos a varias casas de salud, sobre este caso, aún no hay responsables identificados ni detenidos. Es la primera vez que ocurre en ese sector, estamos en este momento recabando información para establecer verdaderamente qué es lo que sucedió en el lugar. Con esta masacre, San Borondón reporta al menos 45 muertes violentas en lo que va del año, pero esta no fue la única ciudad de la zona 8 en reportar crímenes, ya que durante el fin de semana se registraron más de 20 cestatos, como el de una joven de 16 años que fue acribillada en el suburbio de Guayaquil, mientras grababa videos para redes sociales. Ahí lo veíamos, la Policía Nacional baraja varias hipótesis, entre ellas el robo a este grupo de personas que se encontraban reunidas en una gallera clandestina, pero también un ataque armado dirigido a un blanco en específico.